No más trámites engorrosos e interminables. Abrir y operar un negocio en la Ciudad de México será más fácil y expedito, aseguran funcionarios locales. Reducimos 50% el total de trámites. Dentro de los trámites reducimos en 40% el número de requisitos. El plan de simplificación administrativa para negocios incluye la regularización de uso de suelo para negocios con más de 10 años de antigüedad y la simplificación del programa interno de protección civil. Los trámites de construcción y remodelación serán homologados a través del sistema único digital que aplicará para todas las alcaldías. Una ventanilla única en la cual las atribuciones de revisar y aprobar estos trámites de construcción permanecen en las alcaldías, pero se centraliza su ingreso. Y centralizar su ingreso lo que nos ayuda es a homologar todos los requisitos. Para que un negocio nuevo inicie operaciones, bastará un aviso de apertura. En vez de permiso, pasando un aviso de apertura como inicia en el caso de establecimientos de bajo impacto, cargando en la plataforma todos los requisitos y la alcaldía podrá posteriormente al aviso de revisar y verificar la validad de todos los documentos. Todos los trámites serán digitalizados para evitar actos de corrupción y extorsión de servidores públicos. Para evitar cualquier extorsión de cualquier tipo, todos serán trámites digitales. Dejarán de ustedes de entregar trámites en ventanilla y será de una manera directa a través de ventanilla donde estarán recibiendo todas las autorizaciones. El plan se aplicará una vez que el Congreso capitalino apruebe la modificación de las leyes bajo las que operan actualmente los servicios mercantiles. Con imágenes de Luis Martínez con uno, Vianney Pichardo.